¿Has perdido u olvidado tu nombre de usuario y contraseña de Netflix en tu iPhone? Hola, a continuación te explicamos cómo puedes recuperar o averiguar tu nombre de usuario y contraseña perdidos u olvidados de tu cuenta de Netflix utilizando tu iPhone. Vamos a empezar. Antes de nada, asegúrate de que tienes la aplicación de Google instalada en tu iPhone. Abre la aplicación de Google. Pulsa el perfil de tu cuenta de Google. Toca administrar tu cuenta de Google. Desliza el dedo hasta seguridad. Desplázate hacia abajo. Toca administrador de contraseñas. Introduce la credencial de inicio de sesión. Ahora busca la cuenta de Netflix. Ahora abre esta. Esto puede pedirle la contraseña. Después de eso, esto revelará tu nombre de usuario y contraseña en tu iPhone. Ahora puedes copiarlo y pegarlo en el resto de la aplicación. Hay otra manera que usted puede seguir para averiguar su nombre de usuario y contraseña en tu iPhone. ¡Gracias! ¡Gracias!